Música Buenos días, espero que estén bien Aquí vamos a lavar con el jabón que preparé Vienen cocinando con Doña Lupita y Andrea Pues vamos a utilizar este, más delgadito Y pues acompáñenme a lavar, miren Gracias por ver el video Miren, qué bonita espuma hace Miren, ahora para quitárselo va a ser lo complicado Lo complicado Me van a decir que a lo mejor estoy tirando mucha agua Pero no porque se va para los árboles Tiene su canalito para todos los árboles Tengo aquí mi, miren que es de espuma Vamos a esperar que se vaya este, esta espuma Para echarle más agua, para que se encuague bien Mientras la vamos a voltear El agua se va para ese plátano Se va para estos árboles de guayaba Y para un árbol de qué? De guayaba De fresa De fresa Y de guayaba fresa Y pues así Miren Se logró Se le quitó la espuma Miren 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 Me gusta mucho en lavar en lavadero Pero de cuando me caí Que mi mano ya no Me duele mucho y pues, pero me encanta a mí lavar el lavadero. No se le quiere quitar. Si le hace espuma, no se le quiere quitar el jabón. Y va a ser el otro que se le vaya primero. Pues aquí lavando voy a mandar unos saluditos, pero deja, cierro la llave. Pues ya se le logró quitar la espuma. Pues aquí lavando voy a mandar unos saluditos a ayer, ayer me fuimos a a los elotes con un amiga de Andrea que la pasamos un saludito a doña Elodia, mi familia que es una familia muy linda muy como se dijera, muy humildes, muy, muy humildes muy de modo, de modo de como son este, nada que ver, verdad que de familia que es ¿cómo le dices? ajá, una familia muy bonita, muy unida gracias por las molestias que a lo mejor que le pudimos haber causado, pero y yo sí me sentí muy apenada, y este, y otra cosa que, que nos atendieron muy bien, gracias señora, gracias cuando usted guste aquí, tiene su casa, y también es amiga y suscriptora de las dos, que ver nuestros videos, y pues un saludito, y esperamos que algún día venga para acá, a visitarnos, esperemos que un día venga a visitarnos, señora Elodia, y aquí le esperamos con los brazos abiertos, usted nos atendió muy bien, y no queremos quedarnos atrás y pues también los elotes a lo mejor yo ya no voy a estar, pero aquí va a estar mi mamá, y de verdad que la pasamos muy bonita, hasta el día se nos fue bien rápido si demasiado rápido, entonces esperemos ir pronto nuevamente y y llevarle, aunque sea a otras semitas, o a ver que le llevamos aunque sea así, no Fernan, le vamos a, este me comprometo me comprometo a llevarle pan, aunque no de no se más, pero de otro pan y espero que les haya gustado se las hice con, pues ahora sí y yo me esmeré mucho, pero ya como le comenté la harina no, no le sirvió no estaba muy buena yo quedé encantada con el queso ah, yo con las tortillas ah, sí, una porque nos dio tortillas para traer que no era necesario, pero le agradezco su intención este, ya con todo lo que nos dio porque nos ofreció de todo, amigas y de verdad que la pasamos bien bonito hasta, el día se me hizo cortito el molde muy rico y la comida ay no, amigas, fueron tantas creo que les grabé poquito para mi canal así que, ¿cuándo lo van a ver? no sé porque estoy muy atrasada por el tema del internet que seguimos en las mismas ¿verdad mamá? sí, no puede quedar pero, pero pues este me van a subir no sé, como dice Andrea no sé cuándo pero van a subir es que para subir los videos tenemos que ir a la casa de mi tía ¿verdad? y allá es donde lo subimos entonces pues aquí en la casa sí estamos batallando bastante pero pues igual saben que las queremos mucho y que si no les contesto sus comentarios pues no es por grosera o porque no quieras sino porque el internet está muy, muy museo entonces es por eso mis chicas pero siempre las llevamos a nuestro corazón y pues ustedes sigan viendo aquí el video de lavado con mi mamá y muchas gracias suegra la quiero mucho pues miren ya la veo otra aquí platicando platicando ya la veo otra miren y se fue el rato como les digo me van a decir verdad que tiro mucha agua no pero todo se va para todos estos árboles miren para allá para todos estos arbolitos se va el agua tiene su canalito cada uno pues ahora acompáñenme a atender le voy a poner su habitel porque a mi hermano no le gusta a mi hijo no le gusta mucho pero vamos a atenderlos le terminamos de lavar miren ya tendí este ya tendí la ropa miren ya la vamos a dejar que se seque ahorita está el sol bien fuerte y pues espero que les haya gustado este video no olviden compartir activar la campanita y darme like y pues nos vemos en el próximo video amigas adiós que estén bien se les besitos un abrazo y y y y y y ¡Gracias!